Para esta receta del día de hoy vamos a hacer unos chili dogs, la verdad es algo bastante, bastante sencillo simplemente en un sartén voy a empezar por calentar un poquito de aceite y a ese aceite le voy a poner medio chorizo o un chorizo dependiendo del tamaño pues del choricito que vayas a usar, este es medio de unos que son un poquito más larguitos y este simplemente lo vamos a dorar, con eso vamos a empezar, lo vamos a dorar a fuego muy despacito porque lo que queremos es que no se nos vaya a quemar, simplemente que se vaya cocinando lentamente una vez que el chorizo ya lo tengamos cocinado, pues ahora si vamos a agregar carne molida de res esta carne molida que tengo aquí es 80-20, obviamente trae su grasita porque todo eso nos va a ayudar a que el chili dog quede con esa consistencia pues más jugosita entonces aparte que vamos a dorar ahorita algo más, aquí como ves yo estoy dorando la carne para que quede bien cocida pero todavía no bien doradita entonces aquí es el momento ya cuando haya cambiado de color la vamos a sazonar con un poquito de sal, pimienta negra vamos a agregar también por ahí un poquito de ajo en polvo esto es como si estuviéramos haciendo el chili tradicional voy a poner por ahí también comino le voy a agregar también un poquito por ahí para darle ese colorcito y aparte el toque picante, pimienta cayena y por último un poquito de cebolla en polvo y con eso tenemos listo para darle todo ese sabor, el comino le aporta bastante sabor al chili entonces aquí ya que esté sazonado pues ahora si vamos a dorarlo un poquito más antes de agregarle la salchicha y mira yo aquí al centro le voy a hacer un espacio o un tipo cuenco porque es la parte más caliente, es donde se concentra el aceite, es la parte más caliente y ahí es donde le voy a agregar la salchicha te digo esta salchicha pues común y corriente salchicha normal, puede ser de pavo, de la que a ti más te guste tipo frankfurt, la que quieras esta simplemente la cortas a lo largo por la mitad y luego ya la vas rebanando para que queden así como esas medias lunitas y te digo esta la verdad hay que dorarla un poquito nada más tampoco la queremos tan tan dorada porque pues aparte ahorita se va a terminar de coser digo que ya vienen cosidas pero pues si terminarse de calentar y demás entonces ya que esté bien incorporado ahora si vamos a agregar los frijoles yo aquí tengo era como medio kilo de frijol este era frijol peruano puedes usar el bayo, el pinto también te sirve pero la verdad este es el que me gusta más para este tipo de platillos va muy bien con el chili dog y ahora si ya que lo tengamos pues simplemente lo vamos a dar todo el sabor que necesitan los chili dogs y para eso voy a agregar salsa katsu de la que tengas ahí en tu casa la vas a agregar y la vas a incorporar bastante bastante bien lo siguiente que vas a agregar es un poquito si viste ahí es un chorrito nada más de achiote también marca de tu preferencia el que más te guste igualmente lo vamos a incorporar perfectamente y ya que esté bien mezcladito todo el toquecito final se lo puedes dar de dos formas es un toquecito picante puede ser salsa botanera de la que tú uses para tus botanitas adentro o bien lo puedes hacer también con un poquito el jugo de chiles en vinagre de jalapeños cualquiera de esos dos le van a ir perfectamente aquí ya nada más lo vamos a dejar que se incorporen bien todos los sabores si ves es una recita bien bien sencilla que la vas a hacer en menos de 10 minutos te lo puedo asegurar este aquí ya nada más lo voy a tapar lo voy a dejar a fuego bien bajito para que todos los sabores se empiecen a incorporar que el frijol absorba todo el sabor que tenemos ahí de todos los ingredientes que le agregamos la carne, el chorizo y las demás especias ahí ocasionalmente lo puedes estar pues moviendo un poquito para evitar que se vaya a pegar ahora como quiere está bajito no hay tanto problema pero si puedes ver aquí bien nada más la textura que ya agarró el frijol ya cambió de color ya está perfectamente impregnado del sabor y ahora sí ya nada más lo vamos a montar te digo estos lo vamos a hacer en unos bolillitos en un pan así tipo francés este así como normalmente te lo dan el puro chili dog así este pero también voy a hacer dos versiones ahí que te quiero que te quiero compartir y mira pues la primera ya te la compartí es esa así tal cual ya pues obviamente el chili dog el guisado del chili dog en sí ya trae salchicha ya trae carne ya trae todo entonces normalmente si es como te lo dan el puro pan con el chili dog ese bueno que el platillo es el chili dog o sea con el guisado del chili dog pero aquí voy a hacer uno adicional nada más con una salchichita en la parte de adentro y simplemente ponerle un poquito del chili dog en la parte de arriba y el otro pues te digo el otro es el tradicional te voy a ser bien sincero a mí me gusta más así solo o sea sin agregarle salchicha si fuera chili solo chili de carne a lo mejor sí pero así tal cual me gusta más el chili dog completo sin la salchicha y aquí cuando los vas a encontrar cuando los pides en algún lugar en algún snack o incluso en alguna fiesta para niños así es como te lo dan el chili dog acompañado de sus papitas fritas y aquí ya nada más para acompañar al de la salchicha le voy a agregar por ahí unos chilitos jalapeños la verdad van bien con los dos puedes acompañarlo perfectamente así con los chiles jalapeños y bueno pues con esto concluimos el video por favor te invito a que te suscribas lo compartas y que me hallas y me sigas en mis otras redes sociales muchas gracias